La madre de Víctor Elías no murió de cáncer sino de esta terrible enfermedad. Ha sido a través de sus redes que Víctor Elías ha anunciado la más triste de las noticias, la partida de su madre, Amelia Álvarez del Valle. El actor ha compartido varias postales junto a ella, su padre y familiares. Además, le ha dedicado unas palabras que han emocionado a muchos. En absolutamente todas las familias hay cosas buenas y malas y eso hace cada familia especial. Lo que está claro es que en esta familia ha sabido demostrarnos fortaleza, vitalidad, energía y ganas de vivir por todos los costados, comenzó escribiendo Víctor Elías. Recordad que su madre era la prima de Jesús Ortiz, el padre de la reina Leticia, por lo que esta noticia podría afectar también a la familia real, quienes aún no se han pronunciado sobre la partida de la actriz. Papá cuida de ella allí arriba y quereros como lo hacíais aquí. La despedida más difícil. Ojalá todos viviéramos y resistiríamos con las mismas fuerzas que lo has hecho tú, y con el legado de aprendizaje que nos dejas. Me quedo con tu vitalidad y tu fuerza para seguir aquí sabiendo que me acompañas. Papá cuida de ella allí arriba y quereros como lo hacíais aquí. Descansa mamá, nunca un descanso fue tan merecido, continuó Víctor Elías. Por supuesto que la primera en consolarle ha sido a Naguera, la novia de Víctor Elías, que ha comentado que su madre velará por ti y te acompañará para siempre. La echaremos de menos. Blas cantó y Sanel también se han tomado un momento para dedicarle unas palabras llenas de cariño al artista. KSA Trojan TREJED MILES